Hagamos políticas comunes en estas tres cuestiones, que son auténticos pilares que dan sentido a un Estado y dan sentido a un macro-Estado o supra-Estado como es la Unión Europea, y no perdamos mucho más tiempo. Porque si no, no hay una política definida. Y Europa no puede estar a la deriva. Hecho en falta objetivos claros. ¿Y sabe lo que sobra en Europa? Tanta burocracia, tanta palabrería, tanto perdernos en conceptos que a nadie le interesan.